Toma dos nueces y los trozas con un cuchillo. Esta semilla contiene grandes cantidades de zinc, componente ideal para incrementar la testosterona. Una vez estén trituradas las nueces, lo viertes al procesador con dos cucharadas de semillas de sésamo. Estas semillas incrementan la potencia y el líbido. Después vierte una taza de agua y procede a licuar hasta lograr un batido homogéneo. Finalmente lo viertes a un vaso para que le puedas tomar todos los días durante una semana y verás como el muñeco se pone a la altura de las circunstancias.